Mi nombre es Carlos, y jamás imaginé que mi trabajo en el metro de la ciudad se convertiría en el escenario de una pesadilla inimaginable. Durante años, mi rutina se había sumergido en la monotonía de la expansión subterránea, entre el rugir de las máquinas y el constante olor a tierra mojada. Sin embargo, todo cambió un día que parecía como cualquier otro. Era una mañana típica de otoño, el aire fresco contrastaba con el calor generado por los equipos y la actividad frenética del personal de obras. Nuestro proyecto actual era la ampliación de una de las líneas más antiguas del metro, un trabajo rutinario de excavación y fortificación de túneles. Pero lo que encontramos esa mañana alteraría mi percepción de la realidad y me lanzaría a una espiral de terror y desesperación. Mientras operábamos una de las perforadoras de alta potencia, una sección de la pared del túnel, aparentemente sólida, comenzó a ceder de manera inexplicable. Inicialmente, pensamos que se trataba de un error en nuestros cálculos o un mapa desactualizado de la infraestructura subterránea. Pero cuando la pared colapsó completamente, reveló no un error de cálculo, sino una caverna oculta, un espacio que no figuraba en ningún plano y cuya existencia era un misterio total. La curiosidad superó rápidamente a la precaución. Con linternas en mano, nos adentramos en la caverna. El aire estaba viciado, como si no hubiera sido respirado en siglos. En el momento en que la luz de nuestras linternas reveló la extensión de la caverna oculta, el temor inicial se mezcló con una fascinación insensata. A pesar de las advertencias de algunos miembros del equipo para sellar inmediatamente la abertura y reportarlo a nuestros superiores, la curiosidad humana, ese impulso insaciable por descubrir lo desconocido, se apoderó de nosotros. Decidimos adentrarnos más en la caverna, convencidos de que estábamos a punto de hacer un descubrimiento arqueológico sin precedentes. Las paredes naturales de la cueva estaban cubiertas de extrañas formaciones rocosas, a medida que nuestras luces se adentraban en la oscuridad, revelaron lo impensable, criaturas de aspecto grotesco, como sacadas de la más oscura de las pesadillas, yacían dormidas en el suelo de la caverna. Eran seres de proporciones y formas que desafiaban toda lógica, con cuerpos que parecían una amalgama de pesadilla de diferentes especies, tanto conocidas como desconocidas. Algunas parecían humanoides, mientras que otras eran indescriptibles. Pero todas compartían una característica, estaban dormidas, o eso parecía. El descubrimiento nos dejó petrificados. Descansaban en el suelo, inmóviles, como si hubieran sido esculpidas en la misma oscuridad que las rodeaba. Sus cuerpos, un mosaico de características terroríficas, parecían absorber la luz de nuestras linternas, proyectando sombras que se retorcían en las paredes de la cueva con vida propia. A pesar de la evidente amenaza que representaban, nos movía una necesidad casi obsesiva de entender qué eran y de dónde provenían. Nos dispersamos por la caverna, manteniendo comunicación constante mientras examinábamos las formaciones rocosas y las criaturas desde una distancia prudente. Algunos intentaban tomar fotografías, aunque la mayoría de las imágenes salían borrosas o no lograban captar la esencia perturbadora de lo que veíamos. Era como si la misma naturaleza de la caverna se resistiera a ser documentada. A medida que avanzábamos, encontramos artefactos que sugerían la presencia humana en tiempos remotos, herramientas primitivas y restos de fogatas que se perdían en la antigüedad. Esto nos llevó a especular que la caverna había sido conocida y posiblemente habitada por civilizaciones antiguas, aunque desconocíamos el origen de los seres durmientes. La atmósfera se cargaba de un silencio opresivo, solo interrumpido por el eco de nuestras voces y pasos. Comenzamos a notar que, aunque las criaturas permanecían inmóviles, algunas parecían cambiar ligeramente de posición cuando no estábamos mirando, como si se ajustaran en sus lechos de piedra. Una inquietante sensación de estar siendo rodeados se apoderó de nosotros, elevando la tensión a niveles casi insoportables. Ignorando los instintos de supervivencia, decidimos explorar aún más. Fue entonces cuando uno de nuestros técnicos, quien había estado grabando los sonidos ambientales de la caverna, detuvo su marcha. A través de sus auriculares, captó algo perturbador, un susurro apenas perceptible, una mezcla de murmullos que no parecían humanos. Al principio, pensamos que era una broma de mal gusto, pero cuando nos pasó los auriculares, cada uno de nosotros pudo escucharlo. Era como si las paredes mismas de la caverna susurraran en un lenguaje olvidado. El descubrimiento de los susurros fue el punto de inflexión. Lo que comenzó como una expedición movida por la curiosidad y la sed de aventura, se transformó en una pesadilla palpable. La realidad de nuestro entorno y la posible naturaleza de las criaturas comenzaron a asentarse en nosotros. Estábamos parados en el umbral de un mundo desconocido y potencialmente peligroso, invasores imprudentes en un santuario ancestral. A pesar de la creciente sensación de peligro, decidimos mantener nuestra presencia en la caverna un poco más, determinados a recabar toda la información posible de este descubrimiento único antes de regresar a la superficie. Sin embargo, esa decisión nos costaría caro, desencadenando una cadena de eventos que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Era como si, al descubrir esta grieta en nuestra realidad, hubiéramos abierto una puerta que debería haber permanecido eternamente cerrada. Mientras examinábamos los artefactos y las criaturas, la atmósfera se tornó aún más opresiva, como si el aire mismo se espesara con nuestra presencia indiscreta. La luz de nuestras linternas comenzó a parpadear, un fenómeno que atribuimos inicialmente a baterías defectuosas, pero que pronto reconocimos como otra señal de advertencia de que debíamos marcharnos. Sin embargo, nuestra obstinación nos cegó a la razón. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido sordo, casi imperceptible al principio, comenzó a llenar la caverna. Era el sonido de algo moviéndose, el roce de piedra contra piedra, que se intensificaba gradualmente. Dirigimos nuestras luces hacia el origen del sonido, solo para presenciar una escena que desafiaría nuestra comprensión de la realidad. Una de las criaturas estaba cambiando de posición, sus articulaciones crujían mientras se levantaba con movimientos torpes pero decididos. El terror se apoderó de nosotros al ver a la criatura erguirse. Su cuerpo, una masa de tejidos y apéndices que desafiaban la lógica biológica, absorbía la luz de nuestras linternas, proyectando sombras caóticas en las paredes de la caverna. Sus ojos, si es que podían llamarse así, brillaban con un fulgor maligno, reflejando una inteligencia y una malevolencia antiguas. El despertar de esta criatura fue la señal para las demás. Una a una, comenzaron a levantarse, emitiendo sonidos que eran una mezcla de gruñidos y chillidos, una cacofonía de voces extrañas que resonaban en los confines de la caverna. El instinto de supervivencia se apoderó de nosotros. Ordené al equipo retroceder hacia la salida, intentando mantener la calma mientras las criaturas nos rodeaban lentamente, cortando nuestras rutas de escape con una inteligencia depredadora. La oscuridad de la caverna se convirtió en nuestro mayor enemigo, ocultando los movimientos de las criaturas y amplificando nuestro terror. En nuestra frenética huida, algunos miembros del equipo tropezaron y cayeron, gritando mientras eran arrastrados hacia la oscuridad por manos que no parecían manos. Sus gritos de terror y dolor resonaban en la caverna, un recordatorio mortal de nuestra precaria situación. A pesar de la desesperación, logramos alcanzar el túnel por el que habíamos venido. La luz de la salida parecía increíblemente lejana, cada paso hacia ella era una lucha contra el pánico y la fatiga. Las criaturas, sin embargo, parecían reacias a seguirnos más allá de la oscuridad de su morada, lo que nos dio una pequeña ventaja. Alcanzamos por un túnel lateral del antiguo metro, una galería secundaria relativamente cerca del túnel principal, y no nos detuvimos hasta estar seguros de que las criaturas no nos seguían. Nos reunimos, jadeantes y temblorosos, contando rápidamente a los presentes. Varios de nosotros faltaban, consumidos por la oscuridad de la caverna y sus horrores indescriptibles. En ese momento, comprendí que nuestra realidad estaba a punto de ser desafiada de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Y así, con el eco de nuestros compañeros desaparecidos resonando en nuestros oídos, nos preparamos para enfrentar lo desconocido, sabiendo que nuestras vidas ya nunca serían las mismas. La adrenalina inundaba mis venas mientras corríamos por los túneles en construcción, nuestras linternas apenas iluminando débilmente el camino delante. Cada sombra se convertía en un potencial escondite para las criaturas, cada ruido un posible preludio de otro ataque. La atmósfera estaba cargada de pánico y desesperación, un testimonio mudo del terror que nos perseguía. El grupo se había dispersado durante la huida, algunos habían tomado rutas diferentes en el laberinto de túneles, esperando despistar a nuestras perseguidoras. Yo me encontraba con un pequeño grupo, compuesto por cinco de nosotros, incluyendo a Marta, la ingeniera jefe, y a Luis, uno de los trabajadores más experimentados. Nuestro objetivo era claro, alcanzar la estación de metro más cercana y ascender a la superficie, donde podríamos buscar ayuda. Sin embargo, las criaturas parecían anticiparse nuestros movimientos a pesar de su reticencia anterior. En más de una ocasión, nos vimos obligados a retroceder y buscar nuevas rutas al encontrarnos con uno de esos seres bloqueando nuestro camino. Su inteligencia era alarmante, casi como si jugaran con nosotros a un juego macabro. En un punto, mientras intentábamos cruzar un área de túneles recién excavados, fuimos emboscados. Una criatura surgió de las sombras, lanzándose sobre Luis, quien apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. Actuamos por instinto, utilizando las herramientas de construcción que llevábamos como armas improvisadas. Marta, con una valentía que aún me sorprende, encendió un soldador oxiacetilénico y lo dirigió hacia la criatura, causando que retrocediera con un chillido ensordecedor. Esa fue nuestra primera y única victoria en un enfrentamiento directo, un pequeño destello de esperanza que se desvaneció tan rápido como apareció. Nos dimos cuenta de que nuestras herramientas podrían ofrecernos una mínima defensa, pero también entendimos la futilidad de enfrentarnos a ellos abiertamente. La prioridad era escapar, no luchar. Continuamos avanzando, moviéndonos de sombra en sombra, evitando hacer el menor ruido posible. La comunicación se limitaba a gestos y susurros, temiendo que cualquier sonido pudiera atraer a nuestras perseguidoras. La tensión era palpable, un hilo delgado que se estiraba con cada paso que dábamos. En un momento crítico, mientras cruzábamos por un área donde el túnel se ensanchaba, una parte del grupo fue separada por otra emboscada. En el caos, perdí de vista a Marta y a otros dos compañeros. Me encontré corriendo junto a un solo compañero, Daniel, un joven trabajador que había empezado hace apenas unos meses. Nuestros ojos se encontraron, compartiendo un entendimiento silencioso de que nuestras posibilidades de sobrevivir se desvanecían rápidamente. Finalmente, después de lo que parecieron horas de tensa navegación por los oscuros túneles, vislumbramos la luz artificial que indicaba la proximidad de una estación de metro. Era una vista que nunca pensé que me provocaría tanta alegría y alivio. Sin embargo, nuestra huida estaba lejos de terminar. Al aproximarnos a la estación, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Sonidos de combates resonaban adelante, indicando que las criaturas habían llegado antes que nosotros o que, de alguna manera, otros supervivientes se encontraban luchando por sus vidas. Con cada paso que nos acercábamos, el sonido de golpes y gritos se hacía más claro. La estación, aunque antigua y abandonada, era un bastión de civilización en las profundidades de la tierra, se había convertido en un campo de batalla. Nos escondimos, observando como un grupo de militares, que había sido rápidamente desplegado para contener la amenaza, se enfrentaba a las criaturas. Era una lucha desigual, testimonio de la ferocidad y la resiliencia de nuestros perseguidores. En ese momento de caos y conflicto, Daniel y yo tomamos una decisión. Sabíamos que nuestra única esperanza residía en unirnos a la lucha, ayudando a repeler el ataque de las criaturas para ganar tiempo y escapar hacia la seguridad de la superficie. Con determinación, nos preparamos para salir de nuestro escondite y enfrentar nuestro destino, armados solo con la esperanza y la desesperación como nuestras aliadas. Tras la decisión de enfrentarnos a nuestro destino, Daniel y yo emergimos de nuestro escondite, decididos a unir fuerzas con los militares en la estación. La escena era caótica, un torbellino de violencia donde la humanidad se enfrentaba a un enemigo surgido de las profundidades de la tierra. Nos armamos con lo que pudimos encontrar, barras de metal y herramientas pesadas, preparados para luchar por nuestras vidas. Mientras nos dirigíamos hacia el frente, nos dimos cuenta de que las criaturas no solo eran formidables por su fuerza, sino también por su astucia. Utilizaban las sombras y los túneles a su favor, atacando en oleadas que parecían coordinadas. Era evidente que su tiempo en las profundidades les había dotado de una ventaja en este entorno subterráneo. En medio del caos, Daniel y yo logramos alcanzar a un grupo de soldados que luchaban por mantener a raya a las criaturas. Nos integraron rápidamente a sus filas, agradecidos por cualquier ayuda adicional. A pesar de nuestra falta de entrenamiento militar, la lucha por la supervivencia había agudizado nuestros instintos, permitiéndonos contribuir a la defensa. Fue durante uno de estos enfrentamientos que descubrimos, por accidente, una vulnerabilidad en las criaturas, eran extremadamente sensibles a la luz intensa. Una explosión cercana había dañado el sistema de iluminación de la estación, provocando destellos de luz brillante que causaban visible incomodidad y retraimiento en las criaturas. Esta revelación nos ofreció una táctica defensiva, usar la luz como arma para guiar o repeler a estas abominaciones. Armados con esta nueva estrategia, comenzamos a improvisar armas de luz, utilizando linternas, focos de construcción, e incluso soldadoras para crear barreras de luz que nos permitieran avanzar o crear zonas seguras temporales. Esta táctica no sólo nos proporcionó una ventaja, sino que también elevó nuestra moral, dándonos una sensación de poder sobre nuestros perseguidores por primera vez desde que comenzó la pesadilla. Con el paso de las horas, y a medida que avanzábamos a través de los túneles, nos encontramos con otros supervivientes que se habían escondido o habían estado luchando por su cuenta. Entre ellos, encontramos a Marta y a un par de nuestros compañeros de trabajo, quienes habían logrado escapar de las criaturas utilizando los mismos túneles que nosotros. El reencuentro fue breve pero emocional, un pequeño faro de esperanza en medio del desastre. Juntos, formamos un grupo más grande y organizado, utilizando nuestra comprensión combinada de los túneles y la sensibilidad de las criaturas a la luz para navegar hacia una salida. Cada paso que dábamos era un cálculo, cada decisión, un riesgo medido. Sabíamos que las criaturas aún nos superaban en número y astucia, pero ahora teníamos las herramientas y el conocimiento para enfrentarlas. La jornada a través del laberinto subterráneo fue extenuante. Nos movíamos en silencio, comunicándonos con señas para evitar atraer la atención indeseada. En varias ocasiones, tuvimos que detenernos y escondernos en las sombras, apagando nuestras luces mientras un grupo de criaturas pasaba cerca de nosotros. Sus sonidos guturales y movimientos serpenteantes eran un recordatorio constante del peligro que acechaba en la oscuridad. A medida que nos adentrábamos más en los túneles, la realidad de nuestra situación se asentaba con un peso cada vez mayor. Estábamos atrapados en un juego mortal de persecución en las entrañas de la ciudad, un lugar que una vez consideramos nuestro dominio. Ahora, éramos los intrusos, los cazados, en un mundo que no comprendíamos completamente. Sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, había una determinación inquebrantable entre nosotros. Cada uno había aceptado el papel que debíamos jugar en esta lucha por la supervivencia. No sabíamos que nos depararía el camino adelante, ni siquiera si lograríamos salir con vida, pero estábamos decididos a enfrentar lo que viniera, juntos. Este laberinto subterráneo, con sus sombras y sus horrores, no sería nuestro final. A medida que avanzábamos a través del intrincado laberinto de túneles, cada paso parecía llevarnos más profundo en el corazón de una oscuridad que palpitaba con vida propia. Nuestro grupo, reforzado por el reencuentro, pero marcado por las cicatrices de las pérdidas anteriores, se movía con una mezcla de determinación y cautela. La revelación de la sensibilidad de las criaturas a la luz había cambiado las reglas del juego, pero no había disminuido el peligro que representaban. Era en las sombras donde el peligro se cernía con mayor intensidad. En este mundo de oscuridad, las criaturas eran maestras, moviéndose con una agilidad que desafiaba su grotesca apariencia. Aprendimos a buscar los sutiles movimientos entre las sombras, los destellos de ojos que brillaban con malicia en la penumbra. Sin embargo, lo que no esperábamos era la diversidad de las amenazas que nos acechaban. No todas las criaturas eran de la misma estirpe que las abominaciones que habíamos encontrado inicialmente. Había otros seres, más pequeños pero no menos peligrosos, que acechaban entre las sombras. Algunos se arrastraban por las paredes y techos con una rapidez espeluznante, mientras que otros parecían fusionarse con la oscuridad misma, emergiendo solo para atacar. Estos nuevos adversarios requerían que adaptáramos nuestras tácticas, usando la luz no solo para repeler, sino también para revelar. El ingenio humano brilló en esos momentos oscuros. Marta, con su conocimiento técnico, improvisó una serie de trampas luminosas, utilizando el equipo de construcción que encontrábamos en nuestro camino. Soldadoras, focos, y hasta bengalas se convirtieron en herramientas en nuestra lucha por la supervivencia. Cada trampa que se activaba, cada luz que destellaba, era un pequeño triunfo contra las sombras. Pero con cada victoria, la realidad de nuestra situación se hacía más palpable. Estábamos agotados, física y emocionalmente, cada encuentro nos desgastaba un poco más, y los recursos que encontrábamos eran cada vez más escasos. La comida y el agua comenzaban a menguar, y el sueño era un lujo que apenas podíamos permitirnos. Nuestros momentos de descanso eran breves, siempre con al menos una persona en vigilia, la luz de una linterna en la mano, observando las sombras. Fue durante uno de estos momentos de tensa quietud cuando escuchamos por primera vez los llantos. Al principio, pensamos que era el eco de nuestra propia desesperación, pero pronto nos dimos cuenta de que provenían de más adelante en el túnel. Con precaución, seguimos el sonido hasta descubrir a un grupo de desamparados que habían hecho de los túneles su hogar, mucho antes de que la pesadilla comenzara. Estaban tan aterrorizados como nosotros, su mundo invadido por horrores que no podían comprender. Este encuentro inesperado fue un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la humanidad puede encontrar maneras de conectar y apoyarse mutuamente. Ellos conocían los túneles mejor que nosotros, conocimiento que se volvió de valor incalculable. Nos contaron de pasajes ocultos y rutas que podrían llevarnos a la seguridad, a cambio de nuestra protección y parte de nuestras provisiones. Fue un acuerdo tácito de supervivencia, una alianza forjada en la oscuridad. Armados con este nuevo conocimiento, y con nuestros nuevos aliados, reanudamos nuestra marcha. Cada paso que dábamos nos acercaba a la luz, a la esperanza, pero las sombras aún nos rodeaban, llenas de peligros desconocidos. Avanzábamos ahora con una mezcla de cautela y urgencia, sabiendo que cada minuto en los túneles era un minuto que las criaturas usaban para adaptarse, para aprender de nosotros. La lucha por la supervivencia se había convertido en una carrera contra el tiempo, una carrera que estábamos determinados a ganar. Con la guía de nuestros inesperados aliados, nuestra marcha adquirió un nuevo sentido de propósito. El conocimiento que compartían sobre los túneles no era simplemente geográfico, estaba impregnado de historias de supervivencia, de cómo habían aprendido a esconderse de los peligros tanto humanos como, ahora, inhumanos. A medida que avanzábamos, la complejidad de nuestra situación se profundizaba. No estábamos solo huyendo, estábamos buscando cómo sobrevivir en un ecosistema que había cambiado de la noche a la mañana. Cada consejo, desde cómo evitar ser detectados hasta las fuentes de agua potable ocultas en el subsuelo, se convertía en oro. Pero más allá de la supervivencia física, había un desafío psicológico. Mantener la moral alta era tan crucial como cualquier estrategia de defensa. El uso de la luz para desorientar y repeler, tácticas que nos permitían movernos con una eficiencia que frustraba a nuestros perseguidores, también elevaba el riesgo. Cada uso de luz atraía la atención, convirtiendo cada movimiento en un cálculo de vida o muerte. El punto de inflexión llegó cuando descubrimos señales de otros supervivientes. No éramos los únicos que habían descendido a las profundidades para escapar de las garras de la muerte. Marcas en las paredes, provisiones escondidas y refugios improvisados hablaban de una red de humanos que luchaban por mantenerse con vida. Esto renovó nuestra esperanza, pero también nos llenó de preguntas. ¿Cuántos más estarían atrapados aquí abajo? ¿Y cómo podríamos unir fuerzas para enfrentar una amenaza común? La decisión de buscar a estos supervivientes fue unánime. Sabíamos que, en la unión, residía nuestra mejor oportunidad no sólo de sobrevivir, sino de entender y posiblemente encontrar una manera de combatir a las criaturas. Con cada nuevo encuentro, nuestro grupo crecía en número y en espíritu. Cada decisión que tomábamos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras nos preparábamos para avanzar, fortalecidos por nuestra creciente alianza, nos enfrentábamos a nuevos desafíos. Las criaturas, al parecer, estaban aprendiendo, adaptándose a nuestras tácticas. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y más feroces. Era evidente que, a medida que crecíamos en número y en astucia, ellas también evolucionaban. La lucha por la supervivencia se había transformado en una guerra de ingenio y voluntad. En este juego mortal subterráneo, cada paso adelante era una victoria, cada vida salvada un triunfo. Pero las sombras seguían acechando, llenas de ojos que observaban, aprendían. Y mientras nos adentrábamos más en el laberinto de túneles, buscando a otros como nosotros y una salida hacia la luz, sabíamos que la verdadera batalla aún estaba por venir. Nuestro creciente grupo, ahora una amalgama de trabajadores del metro, militares supervivientes, y los desamparados que conocían los túneles como la palma de su mano, avanzaba con una mezcla de determinación y cautela. Cada nuevo rostro que se unía a nosotros no sólo aportaba fuerza en número sino también en conocimiento y habilidades, ampliando nuestra capacidad para enfrentar el oscuro laberinto que se había convertido en nuestra realidad. La dinámica de nuestro grupo era compleja. Las tensiones entre los diferentes miembros eran palpables, marcadas por diferencias en el trasfondo, experiencias, y perspectivas sobre cómo sobrevivir. Los trabajadores del metro y los militares, acostumbrados a estructuras de mando y protocolos, a veces chocaban con los vagabundos, cuya supervivencia había dependido siempre de la agilidad y el ingenio individual más que de la jerarquía o las órdenes. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir forjaba una tregua incómoda entre nosotros, un reconocimiento tácito de que nuestras diferencias eran menos importantes que nuestro objetivo común. Al adentrarnos en una sección de los túneles no mapeados S, descubrimos una colonia de criaturas diferente a las que habíamos encontrado antes. Estas parecían más pequeñas, pero increíblemente ágiles, capaces de moverse a través de los conductos de ventilación y espacios estrechos con facilidad perturbadora. La realización de que enfrentábamos múltiples especies de adversarios, cada una adaptada de manera única a este entorno, fue un golpe a nuestra moral. Sin embargo, fue también durante esta expedición que encontramos a Ana y su grupo de sobrevivientes. Ana, una ingeniera civil que había estado trabajando en otra sección del proyecto de expansión del metro cuando comenzó el ataque, había logrado mantener con vida a un pequeño grupo utilizando su conocimiento técnico para crear refugios seguros improvisados. La alianza con Ana también trajo nuevos conocimientos y técnicas para fortalecer nuestras defensas y mejorar nuestras tácticas ofensivas. Juntos, comenzamos a desarrollar métodos más sofisticados para utilizar la luz no sólo como una herramienta defensiva sino como un arma, creando trampas y barreras que podían incapacitar temporalmente a las criaturas, dándonos ventaja en los enfrentamientos. En este ambiente de alianzas frágiles, comenzamos a entender que nuestra lucha era tanto contra las criaturas como contra nosotros mismos. Sabíamos que el camino hacia la superficie, hacia la seguridad, estaba lleno de peligros. Pero también sabíamos que juntos, a pesar de nuestras diferencias, teníamos la esperanza de encontrar la luz al final de este oscuro túnel. La incertidumbre del futuro se cernía sobre nosotros, pero estábamos decididos a enfrentarla unidos, como un faro de humanidad en la profundidad de las sombras. Fue durante una expedición en busca de posibles rutas de escape cuando nos encontramos en el centro de la caza más peligrosa hasta ahora. Las criaturas habían aprendido a manipular el ambiente a su favor, cortando nuestras rutas de escape y dirigiéndonos hacia un sector de los túneles que parecía preparado especialmente para la caza. Este sector tenía múltiples puntos de acceso desde los cuales las criaturas podían atacar y la iluminación era escasa, lo que limitaba nuestra mayor ventaja contra ellos, la luz. En ese momento, la urgencia de la situación cristalizó en una decisión desesperada. Dividimos el grupo en dos, uno encargado de atraer y distraer a las criaturas, utilizando pequeñas luces y ruido como señuelos, mientras el otro grupo intentaría romper la emboscada por un punto menos vigilado, llevando consigo los suministros. Yo me encontraba en el grupo de distracción, una tarea que, aunque vital, parecía casi suicida. El plan se puso en marcha con un caos controlado. Los señuelos funcionaron inicialmente, las criaturas se lanzaron hacia las luces y los sonidos con ferocidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de la artimaña y volvieron su atención hacia nosotros con una intensidad renovada. Fue en ese momento que experimentamos la caza en su forma más pura, convirtiéndonos no sólo en cazadores sino también en presas, en un juego mortal de ingenio y voluntad. Utilizamos todo lo que teníamos a nuestra disposición, luces estroboscópicas, ruido, e incluso fuego. Cada herramienta era una doble hoja, capaz de repeler a las criaturas, pero también de revelar nuestra posición. La tensión era palpable, cada decisión tomada en fracciones de segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. En un giro desesperado, logramos encontrar una pequeña abertura en la formación de las criaturas. Con un esfuerzo coordinado, y aprovechando una distracción creada por una explosión improvisada, el grupo de distracción rompió el cerco, reuniéndose con el grupo principal que había logrado avanzar. Juntos, corrimos a través de los túneles, guiados por la luz tenue de las linternas y el eco de nuestros propios pasos. La caza terminó tan abruptamente como había comenzado. Algunos de nosotros llevábamos las marcas físicas y emocionales de la emboscada, recordatorios sombríos de lo cerca que habíamos estado de convertirnos en presas. Las criaturas nos habían estudiado, aprendido de nosotros, y se habían adaptado rápidamente. En ese momento, entendí que nuestra lucha era sólo contra las criaturas, sino también contra el tiempo. Teníamos que encontrar una salida antes de que ellas encontraran la manera de superar definitivamente nuestras defensas. Con esa comprensión, el grupo se unió con una determinación renovada. La caza nos había enseñado una lección valiosa. En este nuevo mundo de sombras, la luz de la esperanza y la resiliencia humana serían nuestras guías más confiables. Ana y su equipo de ingenieros trabajaron incansablemente, diseñando sistemas de alerta temprana y mejorando nuestras armas de luz. Cada mejora nos daba una chispa de esperanza, un momento breve de alivio en la oscuridad que nos rodeaba. Fue durante este tiempo de preparación que la dinámica de nuestro grupo comenzó a cambiar. Las tensiones y diferencias que una vez amenazaron con dividirnos se transformaron en lazos de confianza y camaradería. La adversidad nos había unido de formas que nunca imaginamos, forjando un sentido de comunidad y propósito compartido. Estábamos juntos en esto, unidos por la voluntad de ver otro día. Sin embargo, la paz era efímera. Las criaturas, con su capacidad de adaptación y aprendizaje, no tardaron en responder a nuestros desafíos. Las criaturas habían encontrado una manera de sortear algunas de nuestras defensas, aprovechando las sombras y los puntos ciegos que habíamos pasado por alto. El ataque fue un brutal recordatorio de nuestra vulnerabilidad. A pesar de nuestras preparaciones, las criaturas seguían siendo una amenaza formidable, capaces de infligir daño y sembrar el caos. La batalla que siguió fue frenética, un torbellino de luz y sombras donde cada destello era una vida salvada o perdida. Cuando se retiraron, llegó un silencio sombrío, interrumpido solo por el lamento de los heridos y el murmullo de los que lloraban a los caídos. El costo del ataque fue alto, demasiado alto. Perdimos amigos, compañeros que habían luchado a nuestro lado, defendiéndonos con valentía. La urgencia de encontrar la salida hacia la superficie y su promesa de seguridad llegó al límite. Sabíamos que permanecer en los túneles significaba enfrentar una muerte segura, ya sea a manos de las criaturas o por el agotamiento de nuestros recursos. Nuestra marcha fue una procesión sombría, una caravana de supervivientes marcados por la batalla, pero impulsados por la esperanza. La red de túneles se extendía ante nosotros, un laberinto oscuro lleno de peligros desconocidos, pero también, quizás, la ruta hacia nuestra salvación. Cada paso que dábamos era un acto de fe, una creencia en la posibilidad de encontrar la luz en la más profunda de las oscuridades. Sabíamos que seguir adelante era nuestra única opción, pero el peso de lo desconocido y el recuerdo de los caídos pesaba sobre nuestros hombros como una losa. A medida que avanzábamos, cada sombra parecía albergar peligros inminentes, y el silencio era un recordatorio constante de la tensión que nos rodeaba. Nuestro objetivo era claro, encontrar una ruta segura hacia la superficie. Sin embargo, las criaturas parecían comportarse de forma cada vez más agresiva, además, parecían anticipar todos nuestros movimientos. Era como si cada paso que dábamos fuera observado, cada decisión analizada por un enemigo invisible que se deleitaba en nuestra lucha por la supervivencia. Fue en medio de este ambiente opresivo que nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Al intentar cruzar una sección particularmente laberíntica de los túneles, nos encontramos rodeados. Las criaturas, utilizando las sombras como camuflaje, lanzaron un ataque coordinado que puso a prueba todas nuestras defensas. La batalla que siguió fue caótica, un torbellino de luz y oscuridad donde cada chispa de esperanza era combatida por el terror de ser arrastrado hacia la noche eterna. En este momento crítico, cuando nuestras líneas comenzaban a flaquear bajo la presión del asedio, ocurrió algo inesperado. Una de las criaturas, más grande y aparentemente más astuta que las demás, emergió de las sombras. Su presencia era aterradora, un presagio de muerte que parecía comandar a las otras criaturas. La confrontación con este ser fue el punto de inflexión de la batalla, un momento donde todo lo que habíamos aprendido y todo lo que éramos se puso a prueba. Ana, con su ingenio y valentía, lideró un grupo pequeño en un esfuerzo desesperado para crear una distracción, permitiendo a los demás concentrar sus esfuerzos en la criatura líder. Utilizando una combinación de luces intensas y explosivos improvisados, lograron captar la atención del monstruo, dándonos una oportunidad para atacar con todo lo que teníamos. La batalla fue brutal. La criatura, aunque visiblemente afectada por la luz, era resiliente, soportando nuestros ataques con una determinación feroz. Fue en este momento de desesperación que recordé las palabras de uno de nuestros compañeros caídos, sobre cómo la unión y la determinación humana pueden superar incluso a los monstruos más temibles. Con un último esfuerzo coordinado, combinando la luz y el fuego con un coraje que parecía surgir de lo más profundo de nuestras almas, logramos herir mortalmente a la criatura líder. Su caída fue el comienzo del fin para el asedio. Sin su guía, las otras criaturas se dispersaron en confusión, permitiéndonos abrir una brecha y escapar. La victoria, sin embargo, fue agridulce. Aunque habíamos sobrevivido y demostrado que podíamos enfrentarnos a estas criaturas, el costo había sido alto. Algunos de nosotros no se levantaron después de la batalla, y cada vida perdida era un recordatorio del precio de nuestra supervivencia. Exhaustos pero decididos, continuamos nuestro camino hacia la superficie, llevando con nosotros no sólo el dolor de las pérdidas sufridas sino también la esperanza de que nuestra lucha no había sido en vano. La confrontación en la oscuridad había revelado nuestra capacidad para enfrentar el terror y prevalecer, una lección que nos fortalecía mientras avanzábamos hacia lo desconocido, hacia la luz que esperábamos encontrar al final de nuestro viaje. Después de la agotadora confrontación en la oscuridad, nuestra moral estaba simultáneamente quebrantada y fortalecida. La pérdida de más compañeros en la batalla contra las criaturas nos había dejado un sabor amargo de victoria, sin embargo, su derrota también marcó un punto crucial en nuestra lucha por la supervivencia, demostrándonos que incluso los horrores más imponentes podían ser vencidos. Con renovada determinación, pero llevando el peso del duelo, continuamos nuestra travesía a través de los túneles subterráneos. Nuestro objetivo era más claro que nunca, encontrar la salida hacia la superficie. La esperanza de ver la luz del sol se convirtió en nuestra fuerza impulsora, un faro que nos guiaba a través de la oscuridad que nos rodeaba. El camino no fue fácil. Las criaturas, aunque temporalmente desorganizadas por la pérdida de su líder, seguían siendo una presencia constante y amenazante. Nuestras estrategias se habían afinado a lo largo de incontables encuentros, volviéndonos más eficientes en el uso de la luz como arma y en la navegación por el laberinto de túneles. Sin embargo, cada paso adelante estaba cargado de riesgo, cada sombra una potencial emboscada. Fue durante uno de estos tensos avances que nuestro grupo se encontró al borde de una vasta caverna subterránea. La extensión era impresionante, un recordatorio de la magnificencia y el misterio del mundo subterráneo. Pero más allá de su belleza natural, la caverna ofrecía algo aún más valioso, una corriente de aire fresco y, a lo lejos, lo que parecía ser la tenue luz del día filtrándose a través de una apertura en el techo. La visión de la luz, aunque distante, revitalizó al grupo. La posibilidad de escape, de finalmente alcanzar la superficie, parecía al alcance de la mano. Sin embargo, la trayectoria hacia la luz no estaría exenta de desafíos. La caverna, con su vastedad, ofrecía múltiples escondites para las criaturas, y el camino hacia la apertura implicaba una escalada peligrosa por un terreno inestable y traicionero. Conscientes de los peligros, pero impulsados por la urgencia de nuestra situación, organizamos un plan para cruzar la caverna y escalar hacia la salida. Ana y yo lideramos el camino, usando focos potentes para iluminar el camino y detectar cualquier movimiento en las sombras. El grupo seguía de cerca, cada miembro cargando algo de nuestro preciado equipo de supervivencia, desde cuerdas y arneses hasta las últimas de nuestras armas de luz. El avance fue lento y meticuloso. A cada paso, esperábamos un ataque, pero, sorprendentemente, la caverna permanecía en calma. Ya fuera por la luz del día que se filtraba y disuadía a las criaturas o por alguna otra razón desconocida, nuestro camino estuvo libre de encuentros hostiles. Alcanzar la base de la pared por la que debíamos escalar fue un logro en sí mismo, pero la verdadera prueba estaba por venir. La escalada requeriría de toda nuestra fuerza y habilidad, una tarea desalentadora dadas nuestras condiciones físicas y emocionales. Sin embargo, la promesa de escape, de seguridad, nos impulsaba hacia adelante. La escalada fue agotadora. Cada agarre era incierto, cada apoyo, un acto de fe. Pero a medida que ascendíamos, la luz se hacía más brillante, llenándonos de una energía renovada. Los primeros en alcanzar la apertura ayudaron a los demás, asegurándose de que cada miembro del grupo tuviera la oportunidad de escapar de las profundidades. Al llegar a la superficie, el contraste fue abrumador. La luz del sol, aunque cálida y bienvenida, era casi cegadora después de tanto tiempo en la oscuridad. Nos encontramos en las afueras de la ciudad, en una zona boscosa que ofrecía tanto camuflaje como un momento de respiro. Exhaustos pero vivos, nos permitimos un breve momento para absorber la realidad de nuestra situación. Habíamos escapado del laberinto subterráneo, sobreviviendo a horrores inimaginables. Aunque habíamos alcanzado la superficie, sabíamos que las consecuencias de nuestra experiencia nos seguirían. En ese momento de quietud, mirando hacia la ciudad que una vez consideramos nuestra, nos dimos cuenta de que habíamos cambiado. La oscuridad que habíamos enfrentado nos había transformado, forjando en nosotros una resiliencia y un entendimiento profundo sobre la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. La carrera hacia la luz había terminado, pero nuestra historia, la historia de nuestra supervivencia y de las sombras que habíamos dejado atrás, apenas comenzaba. Los militares que habíamos encontrado, pronto empezaron a utilizar sus medios de comunicación para informar de su posición, por lo tanto, los refuerzos no tardaron en llegar. A lo lejos, pudimos ver movimientos y escuchar el sonido de vehículos acercándose. En ese momento, empecé a preguntarme cómo nos habían encontrado tan rápidamente en los túneles después del derrumbe y la aparición de las criaturas. Algo no encajaba, pero no era capaz de centrarme lo suficiente para descubrirlo. Lo que vino a continuación fue algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. Un convoy de vehículos militares se detuvo a poca distancia, y un grupo de soldados, armados pero no hostiles, se acercó a nosotros. Su líder, un oficial de aspecto serio, nos informó de que la zona estaba bajo cuarentena y que debíamos ser evacuados de inmediato. En ese momento, nos enfrentamos a una nueva realidad. La batalla por nuestra supervivencia había terminado, pero ahora comenzaba la lucha por nuestra libertad y el derecho a contar nuestra historia. Fuimos llevados a una instalación de cuarentena, donde se nos interrogó exhaustivamente sobre nuestras experiencias en los túneles. Cada relato, cada detalle de nuestro encuentro con las criaturas, fue registrado, analizado, temíamos, posiblemente desacreditado. Entre unos y otros, también íbamos adquiriendo información inquietante. Al parecer, los militares ya sabían de la existencia de la red de túneles donde habitaban las criaturas. Tenían conocimiento de su existencia y de su peligrosidad, y habían vigilado la zona desde hacía años. No llegué a comprender si ellos tenían algo que ver con las propias criaturas o sólo las ocultaban. El caso es que las obras de remodelación había sido un golpe inesperado en su tarea y no habían llegado a tiempo para detener el escape de las terribles criaturas. Los días en cuarentena se fusionaron, marcados por la rutina de los exámenes médicos, las sesiones de interrogatorio y los breves periodos de descanso. A pesar de la comodidad relativa de la instalación, la sensación de estar encerrados era palpable. Sin embargo, lo que más pesaba sobre nosotros era la incertidumbre sobre cómo se manejaría nuestra historia. ¿Se nos permitiría hablar libremente, o seríamos silenciados en nombre de la seguridad nacional o, peor aún, acusados de propagar el pánico? Sabíamos que al final no nos permitirían hablar del asunto. Si durante años habían estado manejando la existencia de esos seres en completo silencio, no podían permitir que se descubriera, ni tampoco que les asociaran con lo ocurrido en los últimos días. Si bien nuestras experiencias podrían ser demasiado increíbles para ser aceptadas por el público sin evidencia, comencé a redactar un relato detallado de nuestra odisea, utilizando notas y recuerdos para reconstruir los eventos lo más fielmente posible. No tenía intención de publicarlo, sólo descargar todo lo que había pasado, intentando perdonarme por no haber podido salvar a todos mis compañeros. La redacción del documento fue un proceso catártico, una manera de procesar lo que había vivido. Finalmente, llegó el día de nuestra liberación. Nos entregaron documentos que detallaban las restricciones impuestas a la divulgación de información confidencial y las consecuencias de violar esos términos. El encuentro en la estación, tanto nuestro rescate inicial como nuestra posterior detención en cuarentena, marcó el final de la etapa de nuestra odisea y el comienzo de otra. Aunque ya no estábamos atrapados en la oscuridad de los fémeles, nos encontrábamos navegando por una realidad en la que la verdad era tan difícil de discernir como las sombras que una vez nos cazaron. Tras nuestra liberación de la instalación de cuarentena, nos enfrentamos a un mundo que parecía haber seguido adelante, ajeno a las sombras que se agitaban en sus entrañas. Nuestros familiares nos recibieron con los brazos abiertos como supervivientes de un terrible accidente. Según la versión oficial, lo que había ocurrido en las profundidades del metro se basaba en un accidente de gas que había provocado explosiones y pérdidas humanas. Pensando en mis compañeros, a pesar de las estrictas restricciones impuestas sobre nosotros y las advertencias de las consecuencias que enfrentaríamos si rompíamos el silencio, la necesidad de compartir nuestra historia era abrumadora. Sin embargo, estábamos a punto de descubrir el precio de la verdad en un mundo que prefería mantener ciertos horrores ocultos. Nuestros intentos de contactar a periodistas y medios de comunicación se encontraron con una mezcla de escepticismo y miedo. Las pocas veces que logramos suscitar interés, las comunicaciones eran abruptamente cortadas y los contactos desaparecían en un velo de silencio administrativo. Era evidente que nuestras advertencias no eran meras formalidades, había fuerzas en juego determinadas a mantener nuestra historia en la oscuridad. A medida que nuestras opciones se agotaban, la realidad de nuestra situación se hizo más clara. No sólo estábamos luchando contra las sombras de los túneles, sino también contra un sistema diseñado para silenciar voces incómodas. Nuestra experiencia subterránea había sido clasificada, relegada al reino de los secretos que se consideraban demasiado peligrosos para el conocimiento público. Fue durante este tiempo de frustración y creciente desesperación que ocurrió el incidente que cambiaría irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Uno de nuestro grupo, quien había sido particularmente insistente sobre su intención de hablar, desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones oficiales fueron breves y concluyeron sin resultados. Aunque no se dijo explícitamente, el mensaje era claro, la disidencia tendría consecuencias. Esta desaparición actuó como un catalizador para nosotros. Reconocimos la necesidad de proceder con mayor cautela. En las semanas siguientes, nos dedicamos a documentar cada detalle de nuestra experiencia en un esfuerzo por preservar la verdad. Este documento, meticulosamente redactado y respaldado por todo el conocimiento técnico y testimonios personales que pudimos reunir, se convirtió en nuestro testamento, la evidencia irrefutable de nuestra odisea. La distribución de este documento se realizó en secreto, a través de canales cifrados y contactos de confianza en el mundo académico y grupos de investigación independientes. Era una carrera contra el tiempo, conscientes de que en cualquier momento podríamos enfrentar el mismo destino que nuestro compañero desaparecido. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, el impacto de nuestro testimonio fue limitado. En un mundo inundado de desinformación y teorías conspirativas, nuestra verdad se convirtió en una más entre muchas, debatida y analizada, pero rara vez aceptada como la realidad. A pesar de nuestros esfuerzos por revelar la verdad sobre las criaturas subterráneas y los horrores que enfrentamos, nos encontramos atrapados en una red de silencio y desinformación. La vida, como la conocíamos, había sido irrevocablemente alterada, no sólo por lo que habíamos vivido sino por la lucha constante para hacer oír nuestras voces. La sociedad continuaba a su ritmo, ajena a las sombras que se agitaban justo debajo de sus pies, mientras nosotros, los supervivientes, nos convertíamos en sombras de nosotros mismos, perseguidos por los recuerdos de lo que habíamos enfrentado y por la frustración de ser silenciados. La desaparición de nuestro compañero había sido un golpe duro, un recordatorio cruel de las fuerzas que trabajaban para mantener nuestra historia en la oscuridad. Nuestro documento, meticulosamente redactado, se convirtió en nuestro legado, una semilla de verdad plantada con la esperanza de que algún día germinara y rompiera la superficie de la ignorancia y la indiferencia. Nuestras vidas tomaron rumbos inesperados, cada uno adaptándose a la nueva realidad de diferentes maneras. Algunos buscaron el anonimato, otros se sumergieron en la investigación y el estudio de fenómenos anómalos, pero todos compartíamos el vínculo inquebrantable de nuestra experiencia compartida y el compromiso de nunca olvidar. Los encuentros con las criaturas, aunque se convirtieron en ecos de una pesadilla, nunca dejaron de influir en nuestras decisiones y en la manera en que veíamos el mundo. Sabíamos que la superficie de la realidad era tan solo una delgada capa bajo la cual yacían verdades inimaginables, esperando ser descubiertas o, en nuestro caso, reveladas. Cada persona que escuche y crea en nuestra historia se convertía en un nuevo portador de la antorcha, llevando la luz de la verdad a través de la oscuridad del olvido. Sin embargo, la libertad de hablar y compartir nuestras experiencias vino con un precio. La vigilancia y la presión de las autoridades nunca disminuyeron y nos fuerzan a vivir en un estado constante de alerta. Nuestras vidas se han convertido en un delicado baile de sombras, moviéndonos en los límites de lo que era seguro revelar, siempre conscientes del peligro que representaba exponer demasiado. En la quietud de la noche, cuando el mundo a nuestro alrededor se sumerge en el sueño, los recuerdos de los túneles, de las criaturas y de la lucha por sobrevivir, vuelven a mí con una claridad perturbadora. Son estos momentos, en la soledad de mi exilio forzado, donde la realidad de lo que perdimos y lo que ganamos se hace más palpable. Mi historia se ha convertido en un susurro persistente en la oscuridad, un recordatorio de que, incluso en la era de la información, hay verdades que se mantienen ocultas, esperando el momento adecuado para emerger. Vivo con la esperanza de que, algún día, nuestra lucha por revelar la oscuridad que se esconde bajo la ciudad no sólo sea reconocida, sino que sirva como un faro para aquellos que buscan la verdad en un mundo lleno de sombras. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.